¿De qué color ven los gatos y cómo nos ven a los humanos? Pues para que lo entiendas, digamos que las células responsables en el ojo de ver los colores son los denominados conos. Nosotros tenemos tres tipos de conos, los conos para el color rojo, para el color verde y para el color azul. Y con la mezcla de los tres, pues ves todos los demás colores. En cambio, el gato solo tiene dos tipos de conos, los conos para el color verde y el color azul. Por lo tanto, no quiere decir en absoluto que vean en blanco y negro, que nos diga eso no tiene ni idea, pero sí que ven los colores de una manera distinta a las que los vemos nosotros. No quiere decir que sean daltónicos, los gatos no son daltónicos. Un daltónico es una persona que no identifica un determinado color. Los gatos sí que identifican todos los colores, pero no los ven exactamente como nosotros. Es decir, ellos ven la realidad en tonos de color azulado o tonos de color amarillento. Diferentes tonalidades de esos dos colores. Y esto tiene una aplicación práctica, muy práctica. Y es que tu gato, por ejemplo, nunca va a apreciar correctamente ese bonito traje rojo que te compraste para navidades. Y esto tiene una aplicación práctica, muy práctica, muy práctica.